He visto que La Rosa del Norte está marcada en Amazon como editada por Círculo Rojo, que es una editorial de autopublicación. Y, bueno, pues quería preguntarte qué tal, porque no he visto, la verdad, no he visto las otras dos. Creo que, si no me equivoco, la siguiente, la de repente tú también está por Círculo Rojo. No he visto la última. Pero, bueno, sí me gustaría preguntarte por tu experiencia con editoriales de autopublicación, con Círculo Rojo. Sí. Cuando empezamos con esto que empiezas con la locura de querer que alguien te ayude, como sea, pagando o no pagando, pues te tiras ahí y vas intentando hacer que lo que estás intentando, a donde estás intentando llegar, que alguien te ayude, ya sea con un coste económico o no, para que se te abran puertas. Porque el primer día, tú puedes hacer ahora, como haces muy buenas entrevistas, pero necesitas que poco a poco la gente te abra ese camino, se te da a conocer, intentar que te compartan y que tú haya más gente a la que le puedas ofrecer tu servicio, ya sea por un cambio de novelas o porque nos demos visibilidad, que es lo que buscamos todos, una mayor visibilidad para todos. Pero, bueno, yo ahí comencé a tocar puertas. Llamé editoriales, envié el manuscrito a varias editoriales. Varias de ellas eran complicadas de entrar. Y, bueno, creo que llegó una, que era la número 7, que es uno de mis números favoritos, y me dijo, hablemos. Y a partir de ahí, con esa persona, no tengo una relación muy intensa, pero desde que empezamos con la Rosa del Norte, con Círculo Rojo, hemos seguido, bueno, y de repente tú, y he seguido con qué vas a hacer con tu vida con Círculo Rojo. ¿Por qué? Porque, bueno, para lo bueno, para lo malo, pues como solo no me veo haciéndolo. Hay gente que lo edita todo en Amazon, lo sube todo en Amazon y la vende por Amazon. Yo, como quería tener novelas de la manera para poder venderlas y enviarlas con detalles, firmadas y dedicadas, pues, bueno, para mí Círculo Rojo, aunque me ha costado dinero la inversión, la primera inversión pagó la segunda, que era la segunda edición de la Rosa del Norte. Esa segunda edición me ha pagado la segunda novela y lo que he sacado de la segunda novela me está pagando la tercera. Entonces, bueno, ya es, bueno, un círculo que se va haciendo, que rueda y ya una cosa ya va con la otra. Entonces, que con la cuarta quizá me tire por Amazon, no lo sé. Hoy por hoy, con Círculo Rojo, si puedo, de momento voy a seguir. No me da, es como las promotoras a veces, pues no te dan igual todo lo del mundo que pueda haber, pero te abren caminos que quizás tú no tenías a la vista y poco a poco se te están abriendo puertas. Entonces, bueno, con Círculo Rojo, a veces hay sitios que me llaman para él, que no, porque me pilla lejos de Barcelona, y no voy, vivo a Barcelona, cerca de Barcelona, pero sí que me abren esa opción que a veces te dicen, bueno, pues si quieres ir a una feria allí, pues sí, si quieres a una feria allí, pues sí, entonces, bueno, como todo esto es una lotería y no sé qué pasa en la mañana, en el momento, pues bueno, mientras pueda voy a seguir así con Editorial Autopublicada.